Lulitos, en el vídeo de hoy se ha vuelto loca, algo le pasa, le sale un moquillo, ¿lo están viendo? ¡Ay, nada! ¡Joder! ¡Me pilla, eh! ¡Me pilla! ¿Qué es esta música, tía? ¡Ah, es mal! Lastimosamente eres muy mala, pero es... ¿Quieres que te limpie algo? ¡Hola, chicos, Cuba! Yo soy Luli y hoy estamos aquí con Tinenca. ¡Hello! ¡Hello! Y vamos a tener que escapar de mamá, tía. Se ha vuelto loca, algo le pasa, le sale un moquillo, ¿lo están viendo? ¡Lo están viendo! Hombre, de la boca la tiene un poco para allá. También, sí, tiene cara de chuca, sinceramente. Así que vamos a escapar, me estoy fijando en las fotografías que tenemos en casa. Mira papá, mira papá ahí a la derecha, cocinando, que no se le ve nunca. Míralo, qué emoción, mira ahí mamá en el campo, qué bonito. Vale, vamos a darle a jugar. Y está guay este mapita porque jugamos en equipo. O sea, de estos que una tiene que pulsar, luego la otra pulsa. Vamos así en plan, pam, pam, pam. Y nada chicos, como siempre, dejad un buen like y suscribiros, ¿leas tú? Venga, la doy yo. Venga. Mira, mantengo yo por aquí. ¡Chucu, chucu! Mira esta señora, viene con nosotros. Mira qué simpática. ¡Eh! ¡Me cago! Perdón. ¿Ha sido tú? ¡Bromita! ¡Bromita! Pensaba que no ha sido la chavala, iba a ir contra ella, te lo digo en serio. ¡Ah! Mira esta marrana. Esta te va a soltar, ¿eh? Esta te suelta. Ah, pues no, ha saltado, ¿eh? Ha saltado con mala intención. Vale, eh. Vale, saltamos por aquí. Se ha desaparecido. Oye, de que me he muerto. Ay, yo también. Mentira. Pero mentira cochina, ¿no? En plan... Pero que no estoy... Tía. Estos son los típicos mapas. No, estos son... H2O. Estos son los típicos mapas que te matan así por la cara para que pagues Robux, tío. Siempre pasa. Siempre pasa. Vale. ¿Qué hay que hacer? Una sube por la escalera. Sí. Vale. Entonces. Ah, hay un botón. Vale, 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 vale. Me meto por aquí que hay un palitoque y un botón. Ahora. Vale. Ahora entro yo aquí, le pulso. ¿Y ahora qué? ¿Ya está? Vale, voy. ¿Ya está? Voy a pasar yo. Sí, sí, voy, voy, voy. ¡Estamos, estamos! Emoción, ¿eh? Vamos a batir récords. Tengo que buscar el botón. Quédate de ahí. Quédate ahí. Seguro que lo puedo parar. Mira, si lo paro. Vale. Pasas y lo paras. ¿Lo paro yo? ¿Sí? Sí, voy, 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 voy. ¿Me meto? Lo activo, lo activo, lo activo. ¡No, hombre, no! Es que tengo... ¿Le das tú? Tengo, tengo... Tengo estos intrusivos. Pensamientos intrusivos tengo. Ah, pero ahí se quedan, ¿eh? No los cumplas. Parale, parale. ¿Lo paro? Parale, parale. Le doy yo. ¿Lo paro? Vale. Voy, 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 voy. No, 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 no voy a hacer eso. No soy mala persona. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! La mama, la mama. La mama, la mama. Que viene la mama. La mama, la mama. Vale, ¿cuál es el plan? Es que no sé qué tenemos que hacer. El plan. ¡Ay, nada! ¡Joder! ¡Me pilla, eh! ¡Me pilla! ¿Qué es esta música, tía? ¿Qué es esta música? ¡Copy, copy, 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 copy! ¿Este tiene copies? ¿Qué va a tener copies esto? No lo sé, tía. Tengo miedo ya. ¿Esa es una música chuchurrea? ¿Derecha? Vale, yo voy por la izquierda a tu derecha. Habrá que darle dos botones en común. Vale, una llave, una llave. Tía, ¿qué es esta música? Que la oigo muy fuerte. No sé, tengo una llave. ¡Eh, que viene la mama! Yo no tengo llave. ¿Tú llevas la llave roja? Sí. ¿En serio? Pues yo creo que me voy a... Mamá, mamá, por favor. Me voy a morir. No te hago bien, si te ves moro. ¡No! Ahora no está... La mamá aquí no está a la entrada, ¿eh? Que te iba a decir que en las flechas rojas no hay nada. ¿Tú llevas la llave roja? Sí, sí. ¿Qué es aquí? ¡Tía! ¡Corre, corre! Que me han matado. Que me ha venido por en medio del pasillo a mí. Yo tengo la llave, ¿eh? Ya, pues yo no puedo. Espérate. Por favor, haz tiempo. ¿Y no ves esta abierta la llave? No, no, creo. Tía, estoy yendo, estoy yendo. Le he hecho un lío, le he hecho un lío. Vale, vale, vale. Le he hecho un lío. Vale. A la izquierda del todo, ¿no? Sí. Voy. Espérame, ¿eh? Sí, sí. Amiga, espérame. Estoy esperando aquí. Espérame, amiga, espérame. No, tía, ¿dónde estás? Vamos, vamos, vamos. Aquí. Ah, vale, estás por dentro, tío. Me he abandonado. Abre. Abre, abre. Me abras tú, que yo no llevo la llave. ¿Cómo que no llevas la llave? Abre tú. Sí, porque la pillabas tú. La puerta está abierta, tía, ven. No, vale, pues nada. Tengo que hacer todo el... Bueno, amiga. Es que como es un juego en equipo, pensaba que una pilla la llave, ¿sabes? No, no, no. Pues tengo que ir a por la llave. Pues nada, aquí estaremos hasta el fin de los tiempos. Claro que sí. Confía, confía. Está en el sofá. Está en el sofá la llave. Vale. Voy, voy, voy. Viene la tía, ¿eh? O sea... Corre, píllala, píllala. Corre, 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 corre. Voy, 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 voy. Estoy sufriendo. Tengo como un montón de cosas. ¿Tú tienes un montón de cosas en el inventario? Sí, pero no la voy a utilizar ninguna. Por si acaso me dicen... Te cobras, te cobras, seguro. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué te lo pongo en el inventario, tú? Ahora, ya está. Vale. ¿Y ya? Ah, vale, vale. ¡Ah, es un ascensor! ¡Súbete, súbete! Un elevador. ¡Súbete, subo! Te elevamos hasta los cielos. Hasta la nube. Vale, ahora me elevas a mí, ¿no? Sí, 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 voy. Voy, 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 voy. ¡Sube! Vale, perfecto. Ah, vale, espera. Ya, 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 ya. Oye, súbete, súbete. Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos! ¡Esperate, espera, espera, espera! ¿Qué pasa, qué pasa? Vale, ya está, baja. Baja, 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 baja. Sube, 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 sube. Ah, que me he rayado. Ya está, estoy. Sube, sube. No, 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 estoy bien. Ahora tengo que... Espérate, le tengo... Ahora, de la izquierda, ¿no? Sí, espera. Le doy, ¿eh? Súbete al azul. Vale. ¿Vamos? Vale, aquí está una puerta. ¿Puedes subir también? Vale, ¿te quieres? ¿Sube? Sí. A ver, supongo que tendremos que ir las dos, digo, ¿eh? Ya, pero es que hay una otra puerta abajo también, con una flecha, entonces... Rompe la ventilación con la palanca. ¿Qué palanca? Ah, bueno. ¡Qué palanca, loco! Ahora hay que... Ahora hay que bajar aquí. Vente. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está la palanca. Vale, recogida. Tenemos la palanca. Tenemos la palanca. Vale, sube. Subes por aquí. Y ahora me subes. Me subes, me subes, amiga. Te subo, te subo. Perfecto. Perfecto. La palanca. Mira, ¿ves? ¿Quieres gastar Robux o...? No. Toma. No quiero. Vale, 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 ¿qué? Vale, el rojo. ¿Al rojo voy? Sí. Ahora el marrón. ¡Eh, no! ¡Ah! Es que no llega, habría que sacar el azul. ¡Ah! Intuyo. Sí, sí, sí. He sacado el azul fuera, tía. Aprovecha el bug. Ah, bueno. Ah, porque te está buscando el azul esta señora. ¿Qué señora? ¡Ah! ¡Ah, es... ¡Ah! Lastimosamente eres muy mala, pero... Sí, 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 sí. Por aquí, por aquí... No vamos a negar lo evidente, ¿sabes? Vamos, venga, tú puedes. Por aquí, por aquí, por aquí... Vale, ya está. Vale, dale. Voy. Salta, 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 pequeña langosta. ¡Toma! ¡Eso! ¡Wiii! Gracias, bonita. A ver, ¿esto cómo va? Súbese al azul. ¡Ostras! Sí, señora. Se ha matado, Paco. Señora, por favor. ¡Súbete! Las dos, las dos. Venga. Como se vuelve a caer, me río, ¿eh? Señora, que no me he subido todavía. Por favor. Un poco de paciencia. Es que ahora parece ser que necesitan a tres personas. No sé, es rarísimo. No, no creo. Pero la pobre señora que la ha dejado ahí. Vamos a recogerla, pobrecita. ¿Qué es de aquí? ¡Amiga, vamos! Es como muy fashion, demasiado alta. O sea, es como yo en la vida real. ¡Ostras! Sí. ¿Estás bien? ¡Oh, my God! Señora. ¿Va a pasar? Que le estamos haciendo todo el recorrido a esta señora, ¿eh? No puede ser. No pasa, 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 pasa. Vale. Dale. Pasa, 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 pasa. Ya te hacemos aquí, ¿ves? ¡Wiki, wiki, wiki! ¿Has visto? No hemos hecho una vez friend, tía. Muy bien. Vale, abro esta. ¡Pasa! Paso, que voy ardiendo. Vale, esto hay que abrir. Claro. La verde. Señora, pasa. Señora. No quiere pasar, no quiere pasar. Quieres ser buena persona para que te pongas el azul y entonces pasa del tirón. Sí. Mírala, mírala, mírala. Y la cierro, la cierro, ahora la cierro. No, no, tía, no, tía, no. Tía, te voy a pasar de distrusivo. Tía, no, tía, no. Tía, no, tía, no. ¿Esto qué es? ¿Una escalera? ¿Por qué hay que pulsar? ¿Pero por qué hay que pulsar? Para que salga la escalera y se mantenga. Ah, que si no, no se va a la escalera. Claro. Déjala ahí, déjala. Que no. ¡Tía! Eres mala persona. Peda, peda. Pobrecita, nos está ayudando aquí a hacer el obvi este. Vale, vamos a... El coche, tía, ¿nos va a atropellar? No lo sé. Creo que sí, ¿eh? Vale, ¿sabes? No lo entiendo. Ostras, ¿por qué se muere la señora? ¡Ostras! Tía, que me viene la madre. ¿La mamá dónde está? La mamá, que le estoy pegando con la pistola, loco. Pión, 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 pión. ¡Mama! ¡Mama! ¡Mama, te lo mereces! Por haberme tenido como hija. Madre mía, pero en verdad no sé por qué está pasando todo esto, ¿eh? ¿Por qué no me dejaste jugar a Roblox el otro día? Estoy enfadada. ¡Mama! Me ha pillado la mamá. Tía, qué mala eres. Sí soy. Yo la voy a matar, ¿eh? O sea, es muy turbio, pero acabo con ella ya. ¡Ah, no! ¡Se ha enfadado más! ¡Mama! ¡Ay! Se la ha tragado el suelo, tía. ¡Ostras! ¡Mama! ¡Mama, que no te quiero! Quita, 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 quita. ¡Se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Ostras! Se ha metido en el suelo. ¡Se ha metido en el suelo! ¡El suelo! Sí, pues ya hemos acabado. ¡Hay que subir esto, amiga! ¡Sume, sube, sube! ¡Súbe hasta la nube! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sume, suma, suma! Vale, vamos por aquí. ¿Y ahora? Vamos por aquí. ¡Hay una tirolina! Esto mola, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola, chaval! ¡Y ropa! ¡Vamos! ¡Que no ha bajado! ¡Ropa gratuita! ¿Cómo va eso? ¿Será de verdad? ¿O no será de verdad? Sí, durante el juego, seguramente. A ver. ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira esta, qué mona! A ver... Mira, mira. Cámbiatela. ¿Quieres que te limpie algo? No te voy a decir que... ¡Oh, pero bueno! ¿Qué? ¡Ay, mira! Este es más cookie, este es más cookie. Ah, no, se me cambia. Es que casi igual... No, si se te ha cambiado, pero es que es igual que la tuya, tía. Casi. Es verdad. Esta me pega más a mí, ¿eh? Es verdad. ¡Uh-huh! ¡Qué monas! Pues nada, ahorita, vamos a dejar el vídeo por aquí. Como siempre, si os ha gustado, dejad muchos likes, suscribiros, pasad por el canal de Tina que estará en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima y ¡chao, chao, chao!